Hola muchachos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo utilizar las opciones que nos trae Excel de la pestaña Inicio. Debajo de este video te dejo el link para que puedas acceder aquí, en el cual, esta imagen que tú ves aquí, es el video que estás viendo ahorita. Si tú le das clic, te va a llevar a YouTube. Entonces, para acceder a Excel, vamos a darle clic aquí, le damos clic aquí, nos llevará a esta página y aquí vamos a darle Iniciar Sesión. Recuerden que aquí lo que van a tener que hacer es ingresar su correo electrónico Hotmail o Outload. Recuerda que hay un video que hace tiempo habíamos hecho, te lo dejo aquí arriba, en el cual te enseña cómo crear tu cuenta de Hotmail. Entonces, vamos a ingresar aquí. Le doy Iniciar Sesión. Como ya mi I o ya recuerda, de frente se va, ya no me pide, ¿no? Listo, ya está con mi cuenta iniciada. ¿Ok? Ahora, yo le voy a dar acá en Excel. Y luego le doy acá en Nuevo Libro en Blanco. Y listo. Tengo acá mi Excel, ya para trabajar. Ahora, vamos a trabajar aquí, Inicio. ¿Ok? A ver, en la pestaña Inicio tenemos estos comandos que están aquí. Recordando que el Excel de PC es muy diferente al Excel en línea. Ahí está. ¿Lo ven ustedes? Miren. Acá estoy de Inicio y miren, tiene más comandos, ¿no? El cual, aquí en la parte de arriba del Office de Excel, tiene menos cosas. Entonces, vamos a ver para qué sirve esto. A ver, si yo aquí coloco A. Sí, ahí puse A. Y yo acá tengo una flechita para deshacer. Le doy aquí, clic. Y esto se va. Si yo me desanimé y quiero que esté la A otra vez aquí. Le doy clic aquí y le doy rehacer. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahora, acá tengo una opción que es para cortar, copiar, pegar. Pegar fórmulas, pegar valores, ¿no? Y así varias opciones, ¿no? Esto es de acuerdo a lo que tú puedes tener a la hora de copiar, ¿no? En este caso yo le di copiar. Le doy clic aquí. Le doy clic aquí. Mira, es pegar. ¿Ok? Mira. Puedo darle cortar. Cortar significa arrancar. Ahora le doy pegar. ¿Ok? Lo arranqué de ahí y lo puse acá. ¿Ok? Pegar valores. ¿Ya? Todo eso tiene una función. ¿Ok? Listo. Ahora, acá tenemos la opción copiar formato. ¿Qué es copiar formato? A ver. Primero, vamos a dejar esto de un lado y vamos a irnos aquí a la fuente primero para poder cambiar esto y luego utilizar este copiar formato, ¿ya? Primero vamos a darle clic aquí. Ponemos Arial Black. ¿Ok? Abrandamos el texto a 18. Vamos a poner acá amarillo. El texto rojo. El texto rojo. ¿Ok? Y ahora nosotros le damos clic acá en esto que está aquí, copiar formato. ¿Ok? Y ahora vamos a convertir esta letra igual. Le damos clic y ya está. Mira. Igual. Si te das cuenta, este copiar formato lo que hace es copiar la forma, el estilo, la apariencia, igual. Ahora, esto que está aquí es los bordes, ¿no? Entonces, miren. Si yo selecciono esto de aquí, me voy aquí y yo le doy en esta opción bordes y se queda toda una cuadrícula. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Para que se note mejor. Le doy clic aquí y miren. Yo puedo marcar acá o acá solamente bordes externos y todo o solamente los bordes externos es lo que se empieza a colorear, ¿no? ¿Ok? Selecciono otra vez ahí. Puedo pintar. Luego aquí puedo cambiar esto de acá para poner bordes gruesos solamente en la parte de arriba. ¿Ok? Si te das cuenta, ¿no? O sea, selecciono acá, ¿ya? Para que se vea mejor. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? ¿Vieron? Mira, solamente acá. Ahí. Y mira, acá está pintado. ¿Ves? ¿Ok? Ahora, si no queremos nada, quitamos esto y dejamos ir nada. ¿Ok? Ahí está. Si nosotros queremos pintar, como te decía hace rato, aquí, dibujamos esto. ¿Ok? Sencillo, no es nada complicado. Tienes que saber cómo funciona esto, ¿no? Ahora vamos a irnos acá a estas opciones. Mira aquí. ¿Lo ven? Ahora tenemos acá, en la parte de abajo, para dibujar bordes, ¿no? Podemos borrar bordes, colorear los bordes, ¿ok? Yo puedo colorear los bordes, mira. Así, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Puedo colorear bordes, puedo cambiar el estilo de los bordes. Ahora puedo borrar los bordes también, agarro mi borrador, hago clic sin soltar, arrastro y ya está, ¿no? Mira. ¿Ok? Sencillo, agarro, mira. No es que se borre por completo, ¿ah? Si no, es que se borre los cuadraditos. Parece que se borran los cuadraditos, ¿no? Pero no, solamente está borrando el contorno, nada. Lo deja por defecto, ¿no? Y ahora, para salir del borrador, le hace escape. Luego, aquí en esta opción tenemos más opciones. ¿Cómo podemos darle aquí en la opción agrandar? ¿No? Agrandar más, agrandar fuente. ¿Ok? Ahí está. Reducido de fuente. ¿Ok? Cursiva. Para que se incline. Podemos darle acá subrayado. Podemos darle acá tachado. Podemos darle aquí en subrayado doble, ¿no? Ya está. Doble. ¿Ok? Acá vamos a marcar subrayado doble. Para que se note bien. Y acá tenemos para agrandar el texto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle por acá. Vamos a irnos acá primero, ¿ya? Vamos a darle primero a combinar. Tenemos combinar y centrar. ¿Lo ven? Vamos a estirar un poquito. Allí. ¿Ok? Recuerda que tienes que irte aquí al borde. Cuando aparezca la flechita, lo puedes agrandar. ¿Ok? Tanto arriba como abajo. ¿Ya? Listo. Ahora, acá le di en la opción combinar. Si tú quieres darle combinar horizontal, tienes la otra opción combinar celdas, ¿no? Pero en este caso le hemos dado combinar celdas, ¿ya? Para que sea uno solo. O sea, las dos celdas se completan en uno. Ahora nos vamos aquí. Acá podemos ver. Si nosotros le damos clic aquí, se va a este lado, ¿no? ¿Ok? Se va a este lado. Si nosotros le damos acá, se va a ir al otro lado. Ahora, si nosotros le damos clic aquí en el medio, se va a ir al medio. Pero, se va ahí. Se va ahí. Acá. Allí. Si queremos marcarlo al medio, ahí. Pero, está al medio, pero a un extremo. Si queremos que esto esté acá al centro, exactamente, le damos acá. O sea, al final está aquí y aquí. ¿Ok? Luego, acá tenemos la opción que es aumentar sangría, reducir sangría, ¿no? Podemos aumentar y disminuir sangría, ¿no? Cuando tú le das acá, lo que hace es reducir la sangría, ¿no? Si te das cuenta, mira. O sea, si me dejo entender. Aquí está, mira. Aumenta la sangría. O sea, si te das cuenta, mira. ¿Ves? Vas enfocando la letra, ¿no? Igual que Word, ¿no? Igual que Word. Y ahora, ¿quiero disminuir? Le doy acá. Ahí voy disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. ¿Ok? Ahora, acá tenemos para ajustar el texto. Para poder reducir el contenido o las letras que están ahí adentro. Luego, tenemos aquí las opciones generales. Por ejemplo, si yo pongo acá 100, me voy a acercar aquí. Ahí está 100. Y yo lo que hago es aquí cambiar el estilo en moneda, ¿no? Si lo pongo en moneda, queda 100 soles. ¿Ok? ¿Sí? Tenga aparecido 100 soles. Luego tengo aquí... Bueno, acá se puede cambiar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ese que acá, que está acá, puedo poner 4, 10 o 2, 10. ¿Ok? Yo puedo cambiar acá y lo puedo compartir en hora, ¿no? Fecho corta o hora corta, ¿no? Depende, ¿no? Vamos a poner acá hora. ¿Ok? Ahí está, mira. Cambia. ¿Ok? Estos son para cambiar formatos, ¿ok? Puedo poner porcentaje. Acá igual también puedo cambiar a porcentaje. Ahí está. ¿Ok? Luego acá tengo compatibilidad. Por ejemplo, si yo le pongo acá 100. ¿Ok? Miren ahí. Yo selecciono. Y acá tengo para colocar el idioma, ¿no? O sea, la moneda, el tipo de moneda. Si yo le quiero poner acá en dólares, porque no quiero que sea en soles. Ahí está. Quiero ponerlo en dólares. Cambio acá y le pongo ahí. Y ahora se vuelve en dólares. ¿Ok? Listo. Esto de aquí es para aumentar y reducir decimales, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Mira. ¿Ok? Y aquí está. ¿Ve? Sí. Listo. Ahora acá tenemos para formatos condicionales. ¿Ok? Formatos condicionales. ¿Ok? Listo. Mira. Podemos hacer esto. Podemos hacer el otro. Pero esto nosotros no vamos a usarlo mucho. Pero ya más o menos vas viendo, ¿no? Las condiciones, ¿no? Acá tienes escala de color, conjunto, nueva regla, borra reglas, ¿no? Acá son condiciones. Formatos condicionales, ¿no? Si por ejemplo yo pongo acá. Si el alumno, un ejemplo, ¿no? Si el alumno tiene 10, que el texto sea de color rojo. Si el alumno tiene más de 11, que el texto sea de color negro. ¿No? ¿Ok? Listo. Ahora acá tenemos estilo de celdas. Nosotros podemos darle acá y podemos cambiar los estilos de celdas que queramos. ¿No? Ahí está. Mira. Listo. Por ejemplo, yo puedo poner acá cálculos. ¿Ok? Puedo colocar acá encabezado. ¿No? ¿Ok? Son estilos de texto, de letras, de funciones, ¿no? ¿Ok? O sea, cada uno tiene un estilo. ¿Sí? Muy bien. Esto hay que saberlo cómo usar. ¿Ok? Ya está. Mira lo maneras. ¿Ves? Ya tiene un estilo predeterminado. Luego tenemos acá las celdas. ¿Ok? Entonces, mira. Si yo selecciono acá un conjunto de celdas, yo lo que hago aquí es seleccionar esto y seleccionar este tipo de modelo. Yo le doy clic. ¿No? Y dice la tabla tiene encabezado. No. Le das a aceptar. Y ya se ponen los encabezados. ¿Ves? Estos de acá son encabezados. Y estos de acá son las columnas. ¿Yo? Y estos de acá son las filas. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí, en la parte de abajo podemos cambiar el alto y el tamaño de las celdas. ¿Ok? Podemos cambiar el alto y el ancho, ¿no? Acá podemos cambiar. Si tiene 15, puedo darle acá 30, un ejemplo. Pues, se amplía más, ¿no? ¿Ok? Ya. Ahora, aquí. Si yo tengo acá 10 y acá tengo 10, ¿ok? Quiero sumar estos dos. Entonces, para poder sumar, como acá hay una celda, acá hay otra celda y acá hay otra. Entonces, yo quiero que esta suma de 10 más 10 me salga 20. Entonces, para hacerlo rápido, acá hay una opción que es autosuma, en el cual tú le das clic acá. Acá tienes varias funciones, ¿no? Suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y acá hay más funciones. ¿Ok? Excel tiene varias funciones. Entonces, nosotros vamos a darle acá solamente autosuma y le damos clic y automáticamente esto de acá suma. Y si tú tocas acá, en la parte de arriba aparece la fórmula, ¿no? Igual suma esta celda, acá está el nombre de la celda, le das clic acá y acá aparece el nombre de la celda, ¿no? Y aquí aparece, pues, ¿no? ¿Ok? Y acá tenemos el filtro, ¿no? Este es para ordenar de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo ponemos acá, en este caso ponemos 1, 7, 5, 3, 2, 1, ¿ok? Mira, yo hago esto, selecciono, le doy clic aquí y le pongo ordenar ascendentemente, ¿no? Le doy clic y esto lo ordena, ¿no? Mira, ascendentemente y descendentemente, ¿no? Mira, del número mayor al menor, ¿ok? Y luego tengo acá la opción buscar, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar acá la opción buscar y busco dónde está el número 7. Entonces, yo voy acá a 7 y le doy a buscar 7 aquí, buscar y encontró, ¿ok? Dice acá la hoja, en la celda, nombre de la celda y el valor del 7 que está acá. Ahora, si yo me voy acá a la opción buscar y le doy reemplazar, acá le pongo 7 y a este 7 le voy a poner, ya no va a ser 7, sino a este 7 se va a reemplazar por el número 9. Pongo 9, le doy acá reemplazar todo y ese 7 va a cambiar a 9, mira. Mira, listo, ya está y ahí se cambió, mira. ¿Ves? Ok. Ahora le damos clic acá. Ya acá tienes para insertar celdas, eliminar celdas. Ok, vamos a darle acá, tocamos ahí, aquí ya. Insertar celdas y desplazar hacia la derecha, mira. Le damos clic. Mira, ¿viste? Insertar celdas y se desplazó a la derecha. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí está, pues, ¿no? Y acá igual, le doy acá eliminar columnas. ¿Ok? Le doy ahí y se elimina la columna. ¿Ok? Y ahora, si yo le doy, a ver, le doy clic aquí, tengo la opción borrar, ¿no? O sea, le doy borrar todo, borrar formato, borrar contenido, borrar nota. Aquí está, mira, selecciono acá, le doy ahí, borrar, borrar, formato, y ya está. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, todo lo que tú has avanzado aquí, eso es lo que me vas a tener que presentar. ¿Ok, muchachos? Nos vemos hasta otro próximo video tutorial. Suerte, nos vemos. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.